Muy buenas gente, aquí estoy en plan grabando y vamos al siguiente Harvest, hoy creo que es 24, si no me equivoco, voy a llevar un boombox y lo voy a conectar a la plaza, a ver si podemos bailar, hay un par de estilos raros, bueno estoy aquí por estas calles que están destruidas, o sea, en reparación, mejor dicho. Bueno, y, oh, oh, agüita, y agüita, agüita, oh, tinguero, y eso, hasta luego, aquí están los carabineros, entonces voy a tener que parar. ¡Caca! ¡Exilentes, exilentes! Ya pues di algo, no soy tan seria No sé, puedes decir cualquier cosa Pilgrim, ¿cómo estás ahí? Bien ¿Qué vamos a hacer para este Jarva? Jarva Chico Club, ¿verdad? Bien, bien Buena, buena Miren, estoy grabando aquí un vlog para Jarva Hola, él es nuevo Se llama, ¿cómo te llama ahí? Preséntate Cristian, quiero que me digan Quieren que le digan Ahora estamos con Quay, ¿cómo estáis? Hola, hola, hola Él salió en la otra ¿Cómo estamos? Buenas Rocco Quay César, ¿cómo estamos? Estamos bien aquí, el día muy peleado Oh, wow, qué sueldo ¿Qué puedes decir sobre este Jarva? La hueá está buena, si ponerle huevo Se corra, se corra Se corra, corre Oye Jaime, ¿cómo estamos? Jaime, ¿cómo estamos? Ya, la Nica, perfecto La Nica Señor, eh, señor estafa prueba ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Estafa prueba? Sí, parece que sí Yo también No, pero sería bacán que estés parado Sí, yo me voy, ¿no? Hola ¿Qué pueden decir? Oli, me llamo Juan Y tengo sexo por las rodillas Mira, ¿quién está? Mira Ah, ah, ah Censurado, censurado Hola 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ah Sí Gracias Hola 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 ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? Ahí Digo Ally Penny Ah, ah Ally ¡Ala! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Mayona, trabajo! ¡Ah! ¡Gángster! ¡Gracias! SETOV MALO DO UTRA, Uscorяться нам пора Opa! SETOV MALO DO UTRA, Uscorяться нам пора SETOV MALO DO UTRA, Uscorяться нам пора Cох, прыжок, душа в порыве Мозг отключен, ты в отрыве? Это ШЕСТЯНЩИК ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.